La hora de dormir ha llegado ya, para que los niños se vayan a soñar. Pero antes de soñar, deben cepillar sus dientes así. Los de arriba para abajo, los de abajo para arriba. En un círculo las muelas y sus dientes estarán limpios, sanos y felices. Un mensaje para la familia dominicana de Telecable Nacional y Colgate.